Muy buenas tardes, queridas compañeras y compañeros legisladores. La violencia ejercida contra las mujeres constituye una grave violación a los derechos humanos y, por supuesto, a sus libertades. Definida como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida privada, pero también en la vida pública. Tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos han reconocido el derecho de las mujeres a votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras. El derecho de las mujeres a participar en la dirección de los asuntos públicos, así como de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Es así que nuestra Constitución reconoce también el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35. Diversas reformas electorales en las que se encuentran medidas afirmativas emprendidas en nuestro país a favor de las mujeres han traído como consecuencia la creciente incursión de la mujer en los distintos espacios de toma de decisión políticas en el ámbito local y en el ámbito federal. Sin embargo, derivado de esa inclusión y del papel activo que las mujeres desde hace décadas han venido desarrollando al interior de sus partidos políticos, se han venido incrementando los casos de acoso, lo que se traduce en una vulneración de los derechos políticos, ciudadanos y civiles de las mujeres que son víctimas de estas prácticas y que hoy podemos definir como violencia política. Vengo a esta tribuna a pedir el apoyo a este dictamen y a pedirles que seamos congruentes, a pedirles que actuemos más allá de un discurso en los hechos y con nuestros actos. Hoy, en este Senado de la República, se está ejerciendo violencia política contra la propuesta de la vicepresidencia del Inegi por parte de mucha gente. Se está cuestionando la pertinencia de la propuesta del Presidente de la República porque postuló y propuso a una mujer y que, aparte de todo, es joven. Ese es el crimen que cometió la candidata vicepresidenta del Inegi y a quien están torpedeando mucha gente en este momento. Si vamos a estar en contra de la violencia política, en contra de las mujeres, hay que actuar en consecuencia. Y a eso vengo hoy a esta tribuna. Muy orgulloso de las iniciativas que mis compañeras senadoras de todos los partidos políticos presentaron en su momento y hoy estamos a punto de aprobar en el Pleno. Muy orgulloso del trabajo que se hizo aquí, en nuestra casa, en el Senado de la República. Han sido las mujeres las que, siendo sensibles a la problemática cotidiana de quienes participan en la política, trabajan por reducir las diferencias de acceso a los puestos de elección y de decisiones públicas en los hechos. Debo decir que les reconozco este gran esfuerzo y que me sumo a él porque en Acción Nacional reconocemos la igualdad esencial de todas las personas porque en esta batalla las hemos dejado solas. Tal vez por esa división sexual del trabajo, pero es hora de sumarnos para lograr el objetivo de igualdad esencial y cotidiana. En los distintos dictámenes presentados, se incorpora el concepto de violencia política en razón de género. En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entendiéndose como la acción u omisión que el ámbito político o público, basado en razones de género, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo o función del poder público. Se establece que la violencia política se manifiesta a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida en razón del género. En la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros aspectos, se prohíbe que la propaganda de pre-campaña contenga expresiones que constituyan violencia política contra una mujer por razones de género. Se establecen obligaciones para los aspirantes y candidatos independientes de abstenerse de la realización de cualquier acto que constituya violencia política en razón de género. Se establece un catálogo de acciones u omisiones que constituyen violencia política en razón de género que será indicativa y no limitativa. Se establece una sanción para los servidores públicos competente en la destitución e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En la Ley General de Partidos Políticos, y con el mismo objetivo, se define la violencia política en razón de género en los términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales, los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política en razón de género. Se establece como obligación a los partidos políticos prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar al interior del partido político actos u omisiones que constituyan violencia política por razón de género. Abcederse, delimitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión de participación de una persona por razón de género en sus órganos internos de dirección, precandidaturas, candidaturas o espacios de toma de decisiones, así como en los ámbitos legislativos o ejecutivo en los tres órdenes de gobierno. Garantizar, en igualdad de condiciones, la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones, así como en los ámbitos legislativo o ejecutivo en los tres órdenes de gobierno. Respecto al financiamiento público, se señala que los partidos políticos deberán destinar por lo menos el 3% del financiamiento público ordinario a la capacitación y empoderamiento de las mujeres, por lo que se deberá informar trimestralmente y en términos cualitativos el cumplimiento. En la Ley General en materia de delitos electorales, se establece un agravante que aumenta las penas hasta en una mitad en los tipos penales señalados en las fracciones tercera, cuarta, séptima, decimosexta del artículo 7, fracciones cuarta y octava del artículo 8, las fracciones primero y sexta del artículo 9, y finalmente en el artículo 17. Estas agravantes permitirán que se pueda sancionar las conductas cometidas por funcionarios partidistas, candidatos o funcionarios electorales, en perjuicio de una mujer que participe en política por el hecho de ser mujer. Es así que agradezco a nombre del Partido Acción Nacional el trabajo que las mujeres han hecho de visibilizar razones y circunstancias en los que generalmente los hombres en la toma de decisiones hemos dejado fuera o agredido a las mujeres que al igual que nosotros han decidido trabajar en el ámbito político para construir bien común a partir de la inteligencia y voluntad que nos hace esencialmente iguales. Por ello, en el Partido Acción Nacional votaremos a favor de estos dictámenes. Es cuanto, presidente.